Televisión para niños Canta con Leo Llantas enormes, una grande cabina Leo construye un coche, ya casi termina Los paros a defensa y la carrocería Pondré mis lucecitas, juguetes y collar El camión, el camión Pip, pip, pongo el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip, pongo el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? Las grandes ruedas giran sin parar Ya que los bloques tiene que transportar Los lleva hacia la obra, muy pronto hay que llegar Todos ya lo esperan para comenzar El camión, el camión Pip, pip, pongo el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip, pongo el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? Llanjas enormes, una grande cabina Qué útil este coche, que mucho nos ayuda ¡Miren! Lo que lleva con tanta bondad Todos los regalos de Navidad El camión, el camión Pip, pip, pongo el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip, pongo el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? Estada misión tiene este camión Llevarse la carga en un gran montón Arbol navideño, regalos también Te lo lleva este camión El camión, el camión Pip, pip, pongo el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip, pongo el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? Lifty y Scoop Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión Leo, Leo Leo el camión ¡Qué día tan soleado! ¿Quién está saliendo de la casa? ¡Hola, Leo! ¡Qué sombrero tan hermoso llevas! Es hora de decorar nuestro árbol de Navidad Luces de Navidad ¿Esferas? Leo está viendo su reflejo en la esfera ¿Quién anda allí? ¡Los robots! ¡Hola! A los robots les gusta ver su reflejo también Hay algo que hace falta Nos falta la estrella de arriba ¿Pueden ayudarme a decorar el árbol? Sí A los robots les encanta la idea ¡Cuidado! Sostengan la escalera, robots Debería haber una estrella en la punta ¡Oh! No está en la caja ¡Regreso en un minuto! ¡Tengan mucho cuidado! Leo dejó la estrella con Scoop ¡Scoop! ¡Hola, Scoop! ¿Puedes buscar la estrella del árbol? ¡Aquí está la estrella! ¡Gracias! ¡Tendremos el árbol de Navidad más hermoso del mundo! ¡Maravilloso! Ese robot está tratando de alcanzar la rama de hasta arriba ¡Uy! La escalera está muy temblorosa Leo, Scoop ¡Rápido! Los robots andan haciendo mucho desastre y es peligroso ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, robot? ¡Sí, sí lo está! El árbol se cayó Las esferas se rompieron El cable de las luces navideñas también se rompió ¡Síganme! Los robots están volviendo a levantar el árbol ¡Nuestro árbol de Navidad! Los robots se sienten avergonzados por lo que hicieron Los camiones están tristes Oigan, mejor desconectemos el enchufe Antes de que alguien se lastime No hay problema Pensaremos en algo Pero no tenemos adornos Tenemos algo mucho mejor Me pregunto qué tiene en mente Lía ¿Aún no lo adivinan? ¿Con qué podemos decorar el árbol? Todos, manos a la obra Los robots y los coches están buscando nuevos adornos para el árbol navideño Leo está buscando en su cochera Estos engranajes harán su labor Son de colores y hermosos Son de colores y hermosos Lifty llegó a su tienda Va a decorar el árbol con esta fruta Piñas y bananas A Scoop le fascina cocinar Necesitamos galletas de jengibre Scoop está decorando el árbol con galletas de jengibre Lía está buscando adornos aquí Está llevando ruedas dentadas Y luces intermitentes Robot, ¿hiciste una bola de nieve? No, no puedes usarla para decorar el árbol de Navidad Piñas de pino Es justo lo que necesitamos Pongamos el árbol en un soporte para que no se caiga La estrella de Navidad va aquí ¡Miren lo que encontré! ¡Galletas! ¡Y frutas! ¡Qué hermoso! ¡Galletas! ¿Dónde están los robots? Los robots encontraron un interruptor y repararon el cable descompuesto ¡Luces! ¡Funcionó! Las luces están encendidas Y la estrella está brillando radiantemente ¡Hurra! ¿Quién quiere una galleta? ¡Robot! ¡Bájate! ¡No toques el árbol! ¡Feliz Navidad a todos! Leo, el pequeño camión El año nuevo está a la vuelta de la esquina Los robots están decorando su base Hay luces en las ventanas Adornos en el árbol ¡Mira! Pusieron luces en el elevador ¡Enciende las luces, robot rojo! Las luces del árbol ya están encendidas ¡Qué bonito! ¡Cuántas luces! ¡Ay no! Las luces se apagaron Las luces del árbol están parpadeando ¡Hola, Leo! Los robots no tienen suficiente electricidad ¿Los puedes ayudar? Ajá ¿Sabes lo que va a armar Leo hoy? ¡Una turbina de viento! Genera electricidad con el viento Cuando tengamos electricidad Volverán a funcionar Esta es una base azul y naranja Pongamos los acumuladores en esta caja amarilla Hay tres acumuladores Uno, dos, tres Pongámoslos aquí El cuerpo Pongamos el generador adentro Estas aspas giran Y la electricidad se generará ¡Listo! ¡Ay! Las aspas se atoran en la nieve Necesitamos un poste más alto Leo lo va a buscar Leo está en la tienda de Lifty Mira qué bonita se ve Escojamos juntos el poste más alto ¿Este? No Tampoco este El poste verde es el más alto ¡Lo encontramos! Llévaselo a los robots, Leo Mira Las aspas se están girando La turbina de viento vuelve a funcionar Enciendan las luces del árbol robots El robot rojo presionó el botón Y las luces se encendieron Celebremos el año nuevo ¡Qué gran sorpresa! Scoop trajo los regalos Pongámoslos debajo del árbol ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias por ver el video